Hola, mi nombre es Carlos Ramírez. Todos los días durante la temporada de impuestos, usted recibirá los consejos tributarios por este canal. ¡No se los pierda! ¿Qué debe llevar una persona para hacer su declaración de impuestos? A la hora de realizar sus impuestos, debe tener a la mano lo siguiente. La información personal, números de seguro social, el pago de estímulo, cuentas bancarias, entre otros. Información de dependientes que se requerirá como seguro social, registros de cuidado de niños, ingreso de los dependientes, si este fuera el caso. Fuentes de ingreso como las formas W2, 1099G, formas 1099 y anexo K. Soporte para deducciones de la forma 1098, contribuciones caritativas, forma 1095A, el crédito de salud, Obamacare. ¿Debe ir a la oficina personalmente para que preparen sus impuestos? No. Recuerde que con la situación de la pandemia, usted puede encontrar preparadores que trabajen de manera remota, es decir, virtual, por medio de Zoom, WhatsApp o llamada de video, sin necesidad de ir a la oficina. Si presenta su declaración el 12 de febrero y reclama un reembolso del Earned Income Credit, ¿para qué fecha le llegará su reembolso? Según el IRS, la primera semana de marzo deberá estar llegando los primeros reembolsos para las personas que reclaman el Earned Income Credit y el Additional Child Tax Credit. No olvide, todos los días va a recibir sus tips tributarios. Que tenga un excelente día. Cada día usted escuchará los consejos y tips tributarios con Carlos Ramírez. Únase a este viaje de conocimientos y aprendizaje diario.